La reelección de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores por cuarta vez provocó sorpresa. Según las denuncias de los propios legisladores, los evistas pactaron con sus pares de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho para mantener el poder y advirtieron que esto abre las puertas a la impunidad para los autores del golpe de Estado y las masacres del 2019. Es que el senador Andrónico Rodríguez y los demás senadores han reconocido que en el país existen presos políticos y eso es una verdad que el presidente del Senado no la puede negar porque está su firma. Han cruzado ríos de sangre pues, les ha valido un carajo. Aquellos muertos, aquellas viudas, aquellos mancos que han quedado en sillas de rueda, solo les ha importado su interés personal. El 6 de noviembre los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, Luis Guillermo Silvestre Soane Flores, de Creemos Henry Montero y otros senadores de la oposición, enviaron a la presidencia del Senado una nota con una agenda de nueve puntos. El texto dice, solo la aceptación de esta propuesta programática justificará nuestra confianza a través del voto para elegir una nueva directiva. Los evistas, en su interés de mantener el poder, negociaron la oferta de los senadores de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Así si lo voy a firmar, porque lo voy a firmar porque vamos a cumplir paulatinamente. Por lo tanto yo voy a firmar para dar cumplimiento en base de la coordinación. Yo delante de todos les voy a pedir ese documento que ha pasado, pasenmelo, lo voy a firmar y le voy a poner mi sello más. Y si no quieren también, los que no quieran no lo hagan. Nadie les va a obligar y no tengo miedo y lo voy a hacer. Y lo que destacamos de este tema son dos elementos. Lo primero, que el MAS y los senadores que firman esa nota reconocen que en Bolivia lo que existió fue fraude. Y lo segundo, el reconocer en esta nota de que en Bolivia existen perseguidos políticos. ¿Qué dicen los nueve puntos del pacto entre vistas, camachistas y mesistas? En el punto uno, acuerdan viabilizar una ley de interpelación y censura a los ministros de Estado. En el punto dos, acuerdan una ley para que los magistrados y consejeros del órgano judicial no se prorroguen. En el punto tres, se establece que trabajarán una ley que modifique las elecciones primarias y las elecciones generales del 2025. En el punto cuatro, anticipan leyes para un nuevo padrón electoral. En el punto cinco, hablan de viabilizar una ley para la aplicación de los resultados del censo hasta el 30 de junio de 2024, lo que va contra las recomendaciones internacionales. En el punto seis, restituir los dos tercios en el reglamento de la Cámara de Senadores. El punto siete, pide la revisión de las leyes que regulan la quema de áreas forestales. El punto ocho, que es el más polémico y que indignó a la población, es que acuerdan que se respetará el debido proceso a los presos políticos, es decir, a los autores del golpe de estado del 2019 y las masacres de Sacaba y Zencata. Y en el punto nueve, acuerdan manejar juntos la presidencia de la Cámara de Senadores. La bancada de oposición de Creemos y Comunidad Ciudadana, lo que han dicho señores, necesitamos que se den señales un acuerdo de principio, principista, para defender a aquellos perseguidos políticos. Han firmado treinta senadores, pero aquí hay un compromiso, y nosotros creemos en la palabra empeñada. El respeto al debido proceso para presos políticos, han admitido que hay presos políticos en el país, y por último, le hemos pedido a todos los senadores un manejo coordinado y respetuoso por parte de la presidencia de la Cámara en cuanto al funcionamiento organizacional y operativo del Senado. El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no pudo contener su satisfacción y escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje. La agenda de nueve puntos que la oposición democrática planteó en el Senado, y fue reconocida incluso por el MAS, contiene los grandes temas políticos y jurídicos que debe seguir el país para avanzar en la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la justicia. La decisión de Comunidad Ciudadana es hacerla cumplir con nuestro voto militante y comprometido, porque es necesidad y urgencia nacional. Pero caramba, la angustia de poder, la enfermedad, lo está llevando tanto a convertirle en un ser mitómano. Es que no es correcto. Esto es vergüenza ajena, como les digo. Estás rifando tus principios para que la gente nos entienda. Se bajaron el pantalón ante la derecha y hoy le han regalado la llave de oro del Senado. No pueden cometer semejante atropello. ¿Qué pasa? ¿Estamos entrando otra vez a un golpe de Estado, como el 2019? La semana pasada, Andrónico intentó reelegirse, pero recibió 16 votos en contra y no logró los 19 votos para acceder a la presidencia del Senado. Con el pacto con Creemos y Comunidad Ciudadana, logró 26 votos. Según el documento, nueve senadores evistas firmaron el pacto con la oposición. Andrónico Rodríguez, Patricia Arce, Lucy Escobar, Pedro Vargas, Hermo Pérez, Gladys Alarcón, Hilarión Mamani, Isidoro Quispe y Lindaora Rasguido. Las organizaciones sociales manifestaron su contundente rechazo e indignación a este pacto entre evistas y la oposición.